Hoy te voy a mostrar cómo puedes hacer con un solo objeto, varios objetos y además poder modificarlos, ¿vale? Ese mismo objeto. Y además puedes también trabajar la animación independiente, aunque sea el mismo objeto. Pónganse cómodo, mi nombre es Fernando y vamos a empezar. Tenemos aquí un objeto que ya he creado en otra ocasión. Nos vamos a donde ponen los nodos de geometría, mejor dicho. Y vamos a seleccionar este objeto y vamos a darle nuevo. Este tutorial es por petición de los suscriptores. Vamos a empezar a hacer un poco la magia que tienen los nodos. Con mayúsculas A vamos a donde pone Search y le voy a decir Transform. Y se me abre un nodo o se me pone en la posición superior el Transform de geometría. Lo vamos a poner aquí. En principio lo que podemos hacer con este nodo es podemos trabajar la escala, podemos trabajar la rotación y podemos trabajar la transformación. Para llevarlo a un sitio u otro, ¿no? Vamos a utilizar otro nodo que se llama Joint, que es para duplicar la geometría. Mayúsculas A. Vamos a Search y le decimos Join. El que pone Joint geometría. Lo vamos a conectar aquí. Y fíjense que ahora si yo conecto esto independientemente en la parte inferior, tenemos el objeto limpio, sin nada, sin ningún nodo y el objeto con el nodo de las transformaciones. Por lo que uno de los nodos o uno de los objetos vamos a poder modificarlo, ¿vale? Si yo ahora, no lo voy a estar moviendo ahora, vamos a acercarlo para que lo pueda ver bien. Y si yo lo muevo en el eje Y, que es el eje este que está aquí, lo vamos a mover, por ejemplo, en la parte de traslación. Por ejemplo, en este caso no. Sería en el eje X. A ver. Va a ser en el eje Z. En el eje Z eso está mal. Las transformaciones están mal. Mayúsculas A y vamos a decirle todas las transformaciones. Y así se me va a ver mejor. En la Y. Bien, ya tenemos dos geometrías. ¿Qué ocurre? Que una de las geometrías que tenemos aquí, la de la izquierda, puede ser modificada con este nodo. Imagínate que tú quieres un duplicado de estas dos. Pero antes de hacerlo, voy a, para tener máximo control sobre este también, voy a decir Control D. Y lo voy a poner aquí. Voy a posicionarlo encima para que se me conecte. Y desde aquí, de este perfil, puedo ocultarlo de alguna manera el nodo para que no sea tanto y se pueda trabajar. Bien, bueno, en este caso lo que tengo que hacer es que tengo que modificar esto, ponerlo a cero para que se me ponga en la parte donde estaba. Para que no estén los dos en la misma coordenada. Y lo que voy a hacer es que, fíjate, yo quiero que estas dos duplicarlas. Para duplicarlas, simplemente me voy a Control D y le voy a decir otro Join. Voy a coger este nodo también, Control D. Fíjate, ahora van a aparecer un duplicado de estas dos geometrías. Y voy a poner este nodo aquí. Vale, para que funcione, si yo cojo ahora e intento mover o quiero ver si está duplicado. En realidad no está duplicado porque está mal hecho. Ahora les digo cómo se hace. Si yo ahora muevo esto, se van a mover estas dos piezas. ¿Vale? A la vez. Porque lo que hemos hecho es un Join. Y en este Join, lo que estamos haciendo es poniéndolo en uno de transformación para que el de transformación mueva a las dos piezas ahora. En vez de una, ahora se muevan las dos. Entonces tengo, independientemente, el movimiento de una pieza, el movimiento de otra o las transformaciones. Después, aquí tengo las transformaciones, y aquí tengo el control ahora de toda la geometría entera, de las dos geometrías. Y ahora si yo conecto este en la parte de aquí directamente, ahora vamos a tener un duplicado. Por lo que si yo ahora cojo la Z y me lo llevo hacia abajo, por ejemplo, ahora tengo cuatro. Si yo quisiera tener máximo control sobre los cuatro, lo único que tendría que hacer es que control D y ponerlo aquí. Entonces yo ahora podría trabajar los cuatro, ¿vale? Hay una opción aquí, en la parte de la izquierda, que te va a indicar encima de la geometría, encima del nodo, que va a indicar la velocidad a la que se aplica el nodo. Por ejemplo, si yo me voy aquí a la parte de la derecha, y le pone Time, fíjense que arriba te pone el Time. Quiere decir que el nodo ha durado 0,79 milisegundos en activarse, ¿vale? Es lo que tarda en activarse. Si yo lo desactivo, vean que ya pierde todo, porque para que funcione, tiene que estar conectada la salida. También hay una opción que es interesante, por si la quieren saber, aquí en la parte, en el apartado este de aquí, yo puedo seleccionar, imagínate que este es el nodo principal, que yo quiero hacer referencia y que se vea. Yo puedo coger el nodo, aparte de cambiar el nombre aquí en la parte superior, vamos a abrirlo aquí, el nombre de poner nodo. Y vean que en la parte de abajo pongo nodo, y puedo incluso cambiar el nombre del propio nodo, ¿vale? Pero donde se ve el label, es la etiqueta, y es donde se va a ver aquí arriba, ¿no? Pero también poder cambiar el color, que eso es lo interesante. Si yo puedo trabajar el color en esta opción que tenemos aquí, y para cambiarlo de color, para saber que este nodo, a lo mejor, es el principal. En el anterior tutorial habíamos aprendido cuestiones interesantes de los nodos, que te invito a que lo veas al final del vídeo. Te lo pondré en la descripción, por si quieres verlo. Pero, para saber un poquito más de los nodos, hay una cuestión que tengo que explicar para que se tenga en cuenta a la hora de trabajar los nodos, porque es algo que tendrás que utilizar en el futuro, es que, por ejemplo, si yo cojo ahora, en la parte de las propiedades, del editor de propiedades, donde está el modificador que hace referencia a los nodos, al grupo de nodos, o al árbol de nodos, podemos encontrar que tenemos unas salidas y unas entradas extrañas aquí. Vale, las outputs hacen referencia a las salidas de aquí, y las inputs hacen referencia a la geometría, ¿no? En este nodo que tenemos aquí, tenemos la rotación. La rotación va dada por el origen. ¿Cómo podemos modificar? Si nos vamos aquí en opciones, podemos decir origen, y el origen con la G y la I, por ejemplo, lo podemos posicionar aquí en el centro manualmente. Se puede hacer de otra manera, todo el mundo creo que sabe cómo se hace, cómo se puede colocar en el origen del centro justo, pero bueno, vamos a hacerlo así para que vean la explicación, y en Z, fíjense que ahora se me va a mover a través del origen. Lo voy a desconectar para que no tenga problemas en el futuro. Una vez entendido esta opción, lo que quiero explicar, y que es interesante, es que yo puedo conectar las transformaciones, es decir, en este nodo se pueden conectar ciertas partes de los nodos. Por ejemplo, imagínate que yo quiero el de la rotación. Yo me voy aquí a rotación, y lo conecto aquí. Fíjate que aquí donde pone grupo, se me va a abrir en la parte de input una opción que se llama rotación. Esto lo podemos cambiar, vamos a poner rot, por ejemplo. Fíjate que aquí me pone rot. Esto es interesante porque si te das cuenta, en el modificador que hemos generado, ahora pone rot y los ejes. Es decir, todo lo que contenía este vector, me lo va a representar aquí. ¿Por qué es interesante tenerlo aquí? Porque a la derecha tenemos unos puntos, que es para hacer la animación. Que esto no lo había explicado en el tutorial anterior, pero lo voy a explicar ahora. Y que es interesante. Entonces yo podría coger y ahora poner, yo quiero hacer una animación en el eje Z. Por ejemplo, lo pongo en 0, en el keyframes 1, le voy a decir aquí, selecciono el punto para crear un keyframes. Y por ejemplo, en el 60, le voy a poner aquí un valor 50, por ejemplo. ¿Vale? Una rotación 50. Vuelvo a presionar, y fíjense que se me crea un keyframes aquí. Esta es la manera de hacer las animaciones correctas, para que podamos tener acceso a las animaciones. ¿Vale? Dentro de los nodos. He borrado todo, lo he dejado más simple, solo con dos, para la explicación. También quiero explicar una cuestión interesante. El tema en donde están los grupos de nodos, que hemos visto antes, aquí donde pone rot, te acuerdas que lo habíamos puesto antes. Si quieres eliminar un concepto, que ven que aquí tiene un concepto, que no hay nada conectado, puedes eliminarlo desde aquí. Seleccionas el concepto, o el vector en este caso, y lo elimina. Y ya se queda eliminado. También puedes hacer conexiones en el output. ¿Vale? Cuando el nodo te lo permite. En este caso, el nodo no te lo permite. ¿Vale? Bueno, en este caso podrías poner dos geometrías, pero es una cosa extraña, hacer esto, ¿no? Vale. Voy a utilizar una manera interesante de poder hacer una animación, y que este se mueva de una manera, y este se mueva de otra. Para eso voy a utilizar nodos de matemáticas. Es que voy a colocarle un nodo de matemáticas en la rotación, para que la rotación vaya más rápida. Por ejemplo, si yo doy mayúsculas A, y en este caso le digo un vector, vector, ¿se acuerda que son los de movimiento? En este caso, vector, por ejemplo. Vector matemática. El nodo de vector de matemáticas me va a permitir poner varias operaciones aquí. Vamos a poner multiplicar. Y lo vamos a conectar en el de la rotación de que tenemos aquí, en el de abajo. Este sería, este hace referencia al este, ¿vale? Hace referencia a este. Si yo quiero que el rote los dos a la vez, simplemente con conectar este nodo, lo conecto a rotación, y este nodo lo vuelvo a conectar aquí a rotación, este mismo nodo, para poder hacer la rotación, me va a decir que multiplicar el valor de aquí por el valor de abajo. Y lo voy a poner aquí en el valor X, 1. Y aquí, si yo lo voy moviendo, me van a rotar los dos a la vez. Vean que se me muevan los dos a la vez. Vamos a hacerlo que uno vaya más rápido que otro. Bueno, pues lo que voy a hacer es que lo que necesito es control D. En este caso, voy a decirle solo de añadir, para que me lo añada. Y lo que voy a hacer es que, fíjense que voy a conectar el de la rotación de arriba y el de la rotación de abajo. Entonces, lo que vamos a controlar aquí ahora, el de multiplicar, me va a hacer que esto vaya más rápido. Voy a ponerle que vaya, bueno, que vaya en 1 para que lo veas. Si va en 1, va en 1. ¿Vale? Pero si yo aquí le pongo 2, fíjate que ya empieza a cambiar. Ya uno va más rápido que el otro. Y si yo lo pongo aquí, por ejemplo, 20, esto va a ser, me va a mover, vean que aquel se mueve, el de la derecha se mueve, habitualmente, como normalmente, de 1 sobre 1, pero este lo que va a hacer es multiplicarme esta cantidad por el valor este y va, después me lo van a poner en la rotación y me va a hacer referencia al eje Z, que es el que estamos utilizando. Vean que, como lo puedo hacer, vean que, sin embargo, si toco otro eje, va a estar la misma dirección, no va a hacer nada. Igual que aquí, que va a ser lo mismo. ¿Vale? Pues lo único que tengo que hacer es que me voy aquí, vector, lo conecto aquí y ahora aquí tenemos control sobre ese vector para poder hacer la animación como nosotros queramos. Esto es interesante porque puedes hacer animaciones de, por ejemplo, de una cadena de una bicicleta, por ejemplo. Apóyanos uniéndote al canal si puedes en la parte de unirte y si no, pues suscríbete y da like para que podamos seguir subiendo contenido. Nos vemos en los siguientes tutoriales. Adiós. Adiós.